Bueno, habíamos definido la ecuación de la recta casi parecida a la del plano. Perdón. Casi parecida a la recta en el plano. Entonces recordando un poquito, nosotros tenemos dos posibilidades de presentar una recta. Vamos a subir la cámara. Vamos a sacar esto que me está molestando. Haciendo una pequeña revisión. Recta en el recubo. Teníamos la ecuación vectorial. X y Z igual a X1, Y1, Z1. Pasa por un punto y es paralelo a un vector con tres componentes. Sumando e igualando los primeros, segundos y terceros componentes. Nos quedaba que X igual a X1 más lambda por D1. Y igual a Y1 más lambda por D2. Z igual a Z1 más lambda por D3. ecuaciones paramétricas. Y detectando lambda, teníamos entonces las ecuaciones simétricas. Igual que en la recta con las diferencias que se agregan y ahora son más ecuaciones. Eso es lo que habíamos visto como recta en R3. Y además, podíamos definir una recta también como intersección de dos planos. Nosotros es R, va a ser pi1 intersección pi2. Siendo dos planos y nosotros las ecuaciones las escribíamos, obviamente, pi1 y pi2 en un plano A1X, más B1I, más C1Z, más B1, igual a 0. Y otro plano con su ecuación general, igual a 0. También podíamos definir la recta, ¿no es cierto?, de esa forma, como intersección de plano. Lo último que vimos fue que tomábamos A1, B1, C1, A2, B2 y C2. Comenzamos las componentes normales de cada plano. Hacemos el producto vectorial y con el producto vectorial obtenemos el vector director de la recta. Y después, buscábamos un punto que satisfaciera ambas ecuaciones, asignándole a X un número o a Y o a Z. Entonces, si Z tiene un número, por ejemplo, 0, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos ecuaciones. Entonces, resuelvo cuánto vale XY y Z que vale 0, y tengo un punto de la recta. Entonces, con el punto y el vector vector, armamos las ecuaciones que querramos nosotros. Hasta ahí es lo que habíamos visto. Inclusive, en un caso particular, he terminado un tipo de recta. Ahora vamos a ver posiciones relativas de rectas y planos. Tenemos posiciones relativas entre recta y planos. subtítulo, intersección de recta y planos. Lo único que puede ocurrir es que no haya intersección, para lo cual tendrían que tener un plano y una recta que sea paralela al plano. No importa la posición que esté el plano en el espacio, si yo tengo una recta que es paralela a un plano, no va a haber intersección. Si no es paralela, va a haber intersección. Y si hay intersección, va a ser solamente un punto. Pero también puede ser que la recta pertenezca al plano. Entonces, la intersección de la recta con el plano sería la misma recta. O sea, infinito. O sea que vamos a tener, por un lado, el plano pi. Y la ecuación, ya sabemos, es a x, más b y, más c z, más b. Igual a cero y una recta de r. De cualquiera de sus versiones. Entre esas versiones, para calcular si hay o no hay intersección de recta y plano, lo ideal es que la recta esté expresada en sus ecuaciones paramétricas. O sea, x igual a x sub 1 más lambda por d1, y igual a y1 más lambda por d2, y z igual a z sub 1 más lambda por d sub 3. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un sistema de ecuaciones con las incógnitas, que en el caso que tuviera solución, porque la recta corta al plano, ese punto tiene tres coordenadas. Una en x, una en y y una en z. Entonces, ¿por qué pedimos que la ecuación de la recta la presentamos de esta forma? Porque hacemos sustitución. Esta x donde la reemplazamos es la x. La y o la y la reemplazamos acá, y la z la reemplazamos acá. ¿Por qué? Porque x, y, z, x1, y1, z1, d1, d2, d3, son números. A, b, c, y de esos números. Entonces me va a quedar todo en una sola incógnita que va a ser lambda. Entonces, así se va a resolver la intersección entre recta y plana. ¿Haciendo qué cosa? Sustitución. Entonces le vamos a tener a por x, pero x va a ser x1 más lambda por d1. Más b por y, o sea, y1 más lambda por d2. Más c por z, o sea, z1 más lambda por d3. Más b igual a c. Aunque ustedes lo ven todo esto con letras, saben que a, b y c son las componentes de un vector normal, extremo independiente, son números, x, y, y, 1, z1 son números, d1, d2, d3 son números. La única única va a ser lambda. O sea que de acá van a checar ¿qué? Lambda. Y puede ocurrir ¿qué cosa? Bueno, esto es la que cosa. Despeja lambda. ¿Qué podría ocurrir? Que lambda sea un valor único. Entonces, lambda puede tener un valor único. Único. Puede ocurrir que haya infinitos. Lambda. Puede ocurrir que haya infinitos. O sea que tenga infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque cuando están resolviendo, se cancelan los lambda y me queda c igual a cero. O cinco igual a cinco. Y ahí aparece, sabemos que al no poder despejar, cuando llegamos a la igualdad verdadera, hay cuantas infinitas soluciones. Pero también podemos llegar a cero lambda igual a cinco, cero lambda igual a diez. O sea, no poder despejar lambda. O sea que no exista la solución. Si es único, porque existe la intersección. Si hay infinitas soluciones, significa que la recta está incluida en el plano. Esto significa que está incluido en el plano. Y si no existe soluciones, porque la recta como es paralela al plano. Si la recta es paralela al plano, es obvio que no va a haber solución, porque no se corta. O sea que esto es muy sencillo, si se quiere, para encontrar la intersección entre la recta y el plano. Ponemos un ejemplo más abajo. Después les saco una foto, si quieren, y les envío la foto. Que les puedo cobrar. Un ejemplo. El libro dice, ejemplo 59. Encontrar si existen las coordenadas del punto de intersección entre la recta. Vamos con el ejemplo. Y decimos más. Obviamente, determinar si existe la intersección entre la recta. Encontrar si existe la intersección entre la recta. Y ahí viene la recta. La recta es la punta, ¿no? El libro dice, x más 2 sobre 3, igual a y sobre menos 1, igual a z menos 4 sobre 2. Con el plano alfa, que tiene la ecuación, 2x más 3 y menos z, más 11, igual a 0. Eso es el acá. Entonces, las coordenadas en x y en y en z, que pertenezcan a la recta, pero también pertenezcan al plano. Por eso es intersección entre recta y plano. Si es que se cortan, hay un solo punto. Pero, ¿qué necesitamos nosotros? Expresar x y z en forma paramétrica. O sea, como esto está igualado a lambda, Bien, nosotros decimos 3 lambda y este 2 pasa restando. O sea, x es igual a menos 2 más 3 lambda. Y es igual a, el menos 1 pasa multiplicando, igual a menos lambda. No tiene acá ninguna coordenada. Y 7 es igual a que, el 2 pasa multiplicando, pero el menos 4 pasa sumando, más 2 lambda. Las coordenadas del punto son menos 2, 0 y 4. Siempre cambié de 5. Menos 2, 0 acá y 4. Y con lambda están las coordenadas del vector, y vector de la recta. 3 en x, menos 1 en y, y 2 en z. Entonces, con estas ecuaciones de esta forma, lo tenemos que reemplazar en la ecuación del plano. O sea que vamos a decir, 2 por x, pero x vale menos 2, más 3 lambda. Más 3 por i, y, pero y vale menos lambda. Menos z, pero z vale entre paréntesis, 4 más 2 lambda. Más 11, igual a 0. Esto es uno de los errores que cometen generalmente los alumnos, ¿no? Dicen menos z, ponen 4 más 2 lambda, y lo ponen en paréntesis. Obvio que no pusieron en paréntesis, y entonces les quedó el mega 4 que está bien, pero este debería ser menos 2, y lo pusieron como más 2, y obviamente que cambie el resultado. Y por más que ustedes se queden después cuando uno le corrige, que ya es un signo que me equivoqué. Después le van a ir a decir al director de la obra, es un signo que se cae en la columna. ¿Cuál es el problema? Un signo cambia todo. Y si ese cambio el signo incluye plata, le van a meter un boleón, ya saben. Entonces, además, cuando ustedes se equivocan, cuando van a verificar, no se verifica. O sea que se dan cuenta que está mal el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me equivoco, llego al final y verifico. Si la verificación no me da, entonces volver atrás y mirar, ¿a dónde está el error? Lo tienen que hacer sí o sí. Peor sería que se den cuenta y digo, ah, no importa. Eso sería más rápido. No podría ser una cuestión ética. Entonces, en todo lo que trabajamos nosotros, casi siempre hay una forma de verificar. Yo, cada ejemplo que doy, cada cosa que les enseño, les trato de demostrar que se puede hacer de otra forma, que se puede verificar, gráficamente, con ecuaciones. Y esto es lo que deben entender ustedes, que es muy importante. Porque se cometen muchos errores, muchos errores. No solamente en ingeniería, en medicina, en todas las áreas. Y después, sufrimos las consecuencias. En esos errores. Bien. Luego de esto, ¿qué hacemos? Bien. Fijamos la distributiva. 2 por menos 2, menos 4. 2 por 3, 6. Lambda. 3 por menos lambda, menos 3 lambda. Menos 4, menos 2 lambda. Sacamos paréntesis, dividido por signo menos, los dos paréntesis. Más, 11 igual a 0. Entonces, menos 4. Menos 4, menos 8. 11 menos 8, son 3. Para el otro lado, con menos 3. 6 lambda, menos 3 lambda, menos 2 lambda. 6 menos 3, 3. 3 menos 2, 1. O sea, lambda igual a menos 3. Si yo reemplazo acá, voy a obtener cuánto vale x. Porque x vale menos 2, más 3 por lambda. Pero lambda vale menos 3. Por lo tanto, x vale 3 por 3, 9. Menos 9. Menos 2, menos 9. Menos 11. ¿Cuánto vale y? X. Menos lambda. Menos. Y lambda, a su vez, vale. Menos 3. O sea, que vale 3. Y por último zeta, que dice 4, más 2 por lambda, que vale menos 3. Menos 6, más 4, menos 2. Menos 11, 3 y menos 2. Es lo que dice el libro. Que es la solución, entonces. El punto de intersección está en menos 11, 3 y menos 2. Y esto, a pesar de ser la respuesta, que obviamente se satisface acá, ustedes verán que para los datos del problema, que eran estos dos, se equivale a menos 11, más 2, menos 9. Divido en 3, menos 3. Si vale 3, 3 y menos 1, es 3. Pero con este menos queda menos 3. Si zeta vale menos 2, menos 2, menos 4, es menos 6. Divido en 2, menos 3. Menos 3, igual a menos 3, igual a menos 3. Se satisface en las ecuaciones, entonces el punto pertenece al resto. Ahora vamos acá. 2 por menos 11, menos 22. 3, que vale i por 3, 9. Menos zeta. Pero zeta vale menos 2. Menos con menos se hace más 2. Más 11. 9 más 2, 11. 11 más 11, 22. 22 menos 22. 0. Se verifica. Se verifica. Entonces hemos verificado que se satisface para la ecuación del plano, el punto se satisface en la ecuación del plano. ¿Por qué acá? Podría haberlo resuelto acá. Pero ustedes capaz que en este pasaje de esta formuleta ya se equivocaron. Pasaron el menos 1 por allá y olvidaron el signo. Entonces ustedes resuelven el sistema y está bien para esto. Pero no está bien para esto. En general, en la física y en la ingeniería, calcular, hacer cálculos que van arrastrando error, acá puede ocurrir, en la física es peor, en la ingeniería es peor. Porque yo calculo algo y le pongo un solo decimal y después os voy arrastrando, arrastrando, arrastrando y por ahí el cálculo me dio 79,5. Y si con todos los decimales tenía que dar 80,2. Bueno. Entonces tenía que dar 80,5, 80,2. ¿Cuál es el problema? Es casi, casi lo mismo. Sepan señores, señoras, señoritas, que en ingeniería se usan muchas tablas. Si ustedes hacen un cálculo, calculan un factor y si el factor les da, entre 0 y 10 usan tal viga. Si de entre 10 y 20 usan otra viga. Si de entre 20 y 30, no. Entonces por ahí el cálculo que ustedes hicieron hacen que se pasen de una tabla, de una columna a otra y elijan un perfil más grande de los chicos. ¿Se entiende lo que digo? Esto que les enseñan en físico. ¿Ustedes les enseñaron algo de errores o teoría de errores en físico o no? Si les enseñaron teoría de errores, lo que les estoy diciendo es la justificación. A veces uno desprecia porque son centavos, pero en algunos casos la suma de todos esos centavos hace que en el momento de decidir un valor lo elija mal. O hago una sobrevaloración de eso, de lo que estoy calculando. O peco por exceso o por defecto. Cuando es por exceso me dicen, bueno, más vale que sobre y no que falte. Tampoco de acuerdo. Porque por exceso sería que voy a aumentar el peso de las vigas. Y digo, no, bueno, si es más grande resiste más. Pero si en vez de una viga yo te lo pones 500 vigas y el porcentaje del peso va a aumentar y el cálculo no estaba para eso. Puedo dar muchísimos ejemplos donde nosotros nos equivocamos cuando minimizamos estos valores, cuando no le damos importancia. Cuando ustedes usan números irracionales y dicen, bueno, raíz igual es aproximado igual a 2,5 y hacemos todo el cálculo con 2,6. No, si yo tengo la calculadora, tengo el software que me permite arrastrar todos los decimales. Ir colocando en la calculadora raíz, 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 raíz y terminar con eso. Con el cálculo y lo más fino y lo más exacto, sí. Bueno, esta es una apreciación que les doy yo. Y después vendrá el desánimo, después vendrá. Este, si el profe nos decía que tomemos todas las decimales y cuando lleguen al cálculo y hagan todo el fino que ustedes quieran, es multiplicado por un factor de 50 por ciento. Listo. ¿Por qué? Porque esta obra es artesísmica, entonces todos los valores al 50 por ciento. Tanto el hierro, dupliquen el hierro. Eso les va a pasar. Pero también va a venir el tipo de otro lado. Mira, mucha ironía, mucha plata. No dupliquen nada. Se van a encontrar en realidad con que a veces los cálculos no sirven para nada, porque después se toman decisiones económicas o decisiones sobre seguridad antisísmica para ustedes, los civiles, que hacen que tengamos que magnificar, que tengamos que agrandar los valores, que tengamos que hacer cálculos más grandes. Se escucharon del sismo de Chile ayer, antes de ayer, creo que fue ayer, de 6,8 grados, allá en la zona de Atacama, en el norte de Chile. Se los menciono porque la carrera de Chile tiene muchísimo que ver con lo antisísmico. Esta zona, todo lo que se calcula es antisísmico, que no es lo mismo que hacer un cálculo acá, que hacerlo en la provincia de Buenos Aires o en La Paz. Sismo resistente, no existe lo antisísmico. Ah, la pelota, lo escucho con mucho ruido. ¿Cómo es que es lo que no existe? Lo antisísmico no existe. Existen los sismos resistentes. Exactamente. Perdón, despido un directo. Yo soy electromecánico y yo, conocibles, tenemos siempre ese problema. En cuanto a la terminología. ¿Pero entienden lo que quiero decir? O sea, esos sismos resistentes que dicen, lo que dicen es que se aplique, que se calcula, hay una normativa, y creo que usan mucho las normas CIRSOC, donde los especialistas en esto son los sanjuaninos, y donde muchos de los docentes que van a tener ustedes en la carrera han hecho cursos con gente de San Juan. Yo recuerdo colegas míos que han participado. Cada dos por tres hacen estas reuniones, congresos, y se fijan pautas, se reglamentan cosas sobre los sismos resistentes, lo antisísmico. Nosotros tomamos la palabra en el lenguaje coloquial para decir que algo no se va a quedar. Contra la naturaleza, hagan lo que hagan, calculen lo que calculen, si la Tierra manda, si te manda un tsunami, un terremoto, lo que sea, hasta los más estementados se pueden llegar a aquel lado. Pero bueno, seamos un poco más optimistas. Ustedes tienen la forma de verificar siempre. Si no hay forma de verificar, bueno, revisarán el cálculo dos o tres veces. Pero tienen que tener la seguridad de lo que están haciendo, que esté bien, que esté bien calumbrado, que esté hecho a conciencia. Esa es una de las cosas que bailamos, sobre todo los latinos, los argentinos. Esa canción que hizo alguien que, o Pani, decía, lo atamos con alambre. Nosotros somos bien vistos en el mundo, porque reparamos las cosas en un pericete, lo atamos con alambre y lo hacemos funcionar. Y queda provisorio para siempre. Cuando el buen técnico, el japonés, el europeo, admira nuestra inteligencia para salir del paso. Pero, para salir del paso, después lo hace de un lado a la vez. Ahora lo reparemos y lo dejemos como corresponde para toda la vida. Y nosotros tenemos ese concepto muy mal visto. Esto se los digo porque en la fábrica que yo trabajé, donde había montadores europeos, japoneses, chinos, que vienen a instalar la maquinaria, con un instrumento de textil, pusimos una fábrica en pie que se llama Aislado, que está al lado de Colortex. Esta gente le molestaba muchísimo el más o menos. Y nos decían que éramos mediocres por el más o menos. Y le preguntan a un compañero, ¿cómo te fue el parcial? Sí, el más o menos. ¿Terminaste de hacer el acuto? ¿Te salió el lanzado? Más o menos. A veces decimos que nos salió muy bien, ¿no? Nos encanta alagarnos. Pero, en general, la gente tiende a esa mediocridad del más o menos. No hay más o menos. ¿Tienden las cosas? ¿Se hacen más o bien? No más o menos. El examen, el ejercicio, la carpeta de trabajo práctico, el práctico laboratorio. Se hace bien, o muy bien. Pero no se hace más o menos. Porque eso es... A mí me duele, cuando me dolió, cuando me lo dijeron. ¿No? Cuando no a mí, sino en general en una charla. Que no siempre ustedes los argentinos son los más o menos. O sea, así como los chilenos nos conocen de una forma, y en muchos lados nos conocen. No por nosotros los riojanos, sino por el general por los proteños. Pero, en general, tenemos esa costumbre de más o mañana. De decir que algo está más o menos. Entonces, si está más o menos, no sirve. Yo lo quiero que esté bien. Si no está bien, está mal. Entonces... ¿Por qué? Porque también, cuando vamos a tomar examen, pareciera que a algunos alumnos le restan importancia. Bueno, así está más o menos. Está bien. Bueno, pero el gráfico está. ¿Cuál es? El gráfico tiene que estar bien. Tiene que tener un nombre, lo ve, escala. Tiene que ser todo como corresponde. Eso vaya sabiendo cuál es mi pensamiento y cómo lo evalúo también. Para mí no hay pasos menos. ¿Está bien o está mal? Eso significa, ¿reprueba o aprueba? Después discutiremos si aprueba con 6 o 7 o 8. Pero ese límite de decir que algo está mal o está bien, es aprueba o no aprueba. Bueno, basta de sermones. Vamos a continuar. Por ejemplo, antes de comentar este delito de ponerse a trabajar. ¿Qué tienen ustedes primero de antemano para saber si hay solución o no hay solución? O si hay infinitas soluciones. ¿Qué creen que podrían hacer? A ver. Vamos a hacerlos pensar un segundo. Yo les doy un plano, les doy una recta. Y antes de ponerse a calcular, le dicen, no, no, para el profe, no calcule porque son paralelas. No va a haber solución. ¿Qué pasaría? ¿En qué me tengo que fijar para que una recta sea paralela a un plano? Díganme ustedes. ¿Una de las componentes varía cero? No. Puede valer cero y haber intersección. Porque se pueden cortar la recta y el plano en uno de los planos coordenados. Entonces una de las componentes valdría cero. O dos componentes valdrían cero si la recta y el plano junto se cortan en un eje. O sea que no sería ese el caso. Me perdieron ustedes a donde están. Acá están. Teniendo en cuenta el vector normal del plano y las coordenadas de la recta. Exactamente. Teniendo en cuenta las coordenadas del plano y las coordenadas de la recta. ¿Qué coordenadas es todo eso? En este caso sería menos dos, menos uno y cuatro. Y del plano dos, tres y menos uno. Pero sería más bien. Está encaminada. Está bien. Si el producto escalar del vector normal y el director es el seno. Muy bien, Celeste. Pues Celeste ya sabe este tema. Celeste dice, si este vector, tres menos uno, dos, es el vector director. Es el vector de la recta. Es paralelo al recta. ¿Ok? Y el plano tiene un vector que es dos, tres y menos uno. El cual decía usted recién. Que es el vector que es como? Perpendicular a la recta. Para que no quede más feo. Este es el vector perpendicular a la recta. Si la recta es paralela al plano. ¿Qué pasa? Está contenida en el plano. Es paralela. ¿Qué pasa con el vector normal? Tienen que ser perpendiculares. Porque si el vector normal es perpendicular al plano. Y la recta es paralela al plano. Entonces va a haber perpendicularidad. O sea que lo primero que tendría que haber hecho. En vez de hacer todo este desarrollo. Es el producto escalar entre el vector normal. Producto escalar entre el vector normal del plano. Y el vector del vector de la recta. Si esto es igual a cero. Perdón. Si es igual a cero. Y los dos vectores son perpendiculares. Entonces la recta. Es paralela. Al plano. ¿Se entiende por qué? Resta paralela al plano. Dos vectores perpendiculares. El vector del plano. El vector que da la dirección a la recta. Si son perpendiculares. Entonces la recta. Es paralela al plano. Y si es paralela al plano. Lo corta. Si es distinto de cero. Entonces. R. Intersección. El plano. Es un punto. Pero me falta uno. La recta. Y el producto escalar da cero. La recta es paralela al plano. Pero también podría ser. Coincidente. ¿Y cómo me doy cuenta ahora? Porque ya es el producto escalar. El vector. Me escapo el vector. El vector. El vector. El vector. De la recta. Es perpendicular a este vector. Pero la recta. Podría ser este lápiz. Y podría estar acá. Y si está acá. También el producto escalar da cero. Con los datos. ¿Cómo me doy cuenta si es coincidente la recta? O sea, si la recta está incluida en el plano. ¿Cómo se darían cuento ustedes? ¿Producto mixto podría ser? No. ¿Reemplazando los valores en X y Z? ¿De quién? ¿Los valores de la recta en los valores del plano? ¿Cuáles son los valores de la recta? Porque la recta es su articulación. El punto, menos 2, 0, 4, si pertenece a la recta, porque la recta está definida mediante un punto y un vector paralelo. Si el punto es el de la recta, yo lo reemplazo en la ecuación del plano, o sea, en menos 2, 0, 4, lo reemplazo acá, y si me da todo 0, significa que el punto pertenece a la recta y también pertenece al plano. ¿Por qué? Porque la recta está incluida en el plano. ¿Se entiende? O sea, que además, yo podría ver si el punto 1 pertenece al plano. Si P1 pertenece al plano, la recta es coincidente con el plano. O sea, está incluida en el plano. Podríamos poner directamente la recta incluida en el plano. O sea, que tenemos dos alternativas. Escuchen bien. Si el producto escalar me da 0, entre el vector normal y el vector de la recta, que da dirección a la recta, el producto me da 0, tengo dos alternativas. La recta es paralela al plano, o es paralela y coincidente. Porque en los dos casos es paralela al plano. Si pertenece al plano, también es paralela al plano. Pero además, está incluida en el plano. Entonces, el punto que define la recta, si no satisface la ecuación del plano, porque la recta es paralela al plano. Y el punto satisface el plano, porque la recta junto con el punto, está en el plano. Entonces, yo tengo que hacer un producto escalar que es muy rápido, porque ustedes dicen 3 por 2, 6, menos 1 por 3, menos 3, 6, menos 3, es 3. Y 2 por menos 1, es menos 2. Y 3 menos 2, da 1. Y es distinto de 0, entonces hay intersección. Si me hubiera dado 0, digo, son paralelas. Y además, reemplazo el 2, 0 y menos 4, perdón, el menos 2, 0 y 4, menos 2 acá, 0 acá, 4 acá. Sumo todo, y si me da 0, la recta está incluida en el plano. O sea que además de paralela, es coincidencia. No me da 0, da 5 igual a 0. No satisface el conjunto de un plano, la recta es paralela y exterior al plano. ¿Se entendió? Esto es lo que hay que hacer entonces. Otro ejemplito, muy sencillo, que está allí para que vean qué pasa cuando no se verifica. Damos otro ejemplo. Y damos otro ejemplo. Eso vamos a... Vamos a volver arriba. La cámara. Otro ejemplo que da el mismo autor. Dice comprobar que la recta R... Vamos a ver acá, estamos dentro del plano. La recta R dice que es igual a X y Z, igual a menos 2, 3, 4, más lambda por 5, 2, 3. El plano pi, ahí lo llamaba alfa, X menos Y, menos Z, más 2, igual a 0. Entonces ustedes saben que automáticamente, automáticamente sería ejemplo 2, el vector normal. Está acá es 1, menos 1, menos 1, menos 1, y el vector director de la recta está acá, de 5, 2, y 3. Entonces ustedes dicen, producto de escalar, N por D, igual a 1 por 5, 5, más, menos 1 por 2, menos 2, más, menos 1 por 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 5, más 5, 0. Entonces, listo. No hay intersección, o si hay intersección, puede haber intersección. O sea, ahí digo, ¿cómo sé que no hay intersección? Porque yo tomo las coordenadas del punto, este sería el punto P sub 1, y lo reemplazo en la ecuación del plano. X igual a menos 2. Entonces, P sub 1 en alfa. Menos 2, menos 2, menos I, pero I vale 3, menos Z, pero Z vale 4, más 2. Más 2 menos 2, igual a menos 3, menos 4, menos I. ¿Es igual a 0? No, el distinto es 0. Entonces el punto 1, que es el punto de la recta, no pertenece al plano alfa. Entonces quedamos que ¿cómo son? Y la recta es paralela al plano. ¿Por qué? Porque el producto del carácter me dio 0. Y es paralela, no es coincidente. Porque no es coincidente porque el punto no se satisface. La recta es paralela al plano. La recta es paralela al plano y no es coincidente porque es un caso particular y una recta paralela al plano. O sea, puede ser paralela, coincidente o paralela no coincidente. Se entiende, ¿verdad? Supongamos que no hicieron este análisis. Tenían estos datos. Dijeron, bueno, vamos a escribir la ecuación de la recta que es X igual a X1 que vale menos 2, más 5 lambda. Y vale 3, más 2 lambda. Y Z vale 4, más 3 lambda. Entonces expresamos la recta, como les dije, en coordenadas paramétricas. ¿Para qué? Para reemplazar el X, Y, Y, etc. Entonces, en el plano alfa, para tener X, ¿qué vale? Menos 2, más 5 lambda. A 5 lambda. Menos Y, 3, más 2 lambda. Y dale con la 3, más 2 lambda. Menos Z. Z vale 4, más 3 lambda. Y al final, ¿qué cosa? Más 2, igual a 0. Entonces, tenemos menos 2, más 5 lambda, menos 3, menos 2 lambda, menos 4, menos 3 lambda, más 2, igual a 0. Entonces, 5 lambda, menos 2 lambda, menos 3 lambda, son 0 lambda. Este menos 2, con este más 2, se cancela. Y me queda menos 3, menos 4, ¿cuánto es? Menos 7. Así es lo que habíamos sacado acá. Esto es lambda, con este lambda y con este lambda. 5, 1, 2, 3, 3, menos 3, 0 lambda. Y menos 3. Menos 4 es menos 7. 0 lambda igual a 7. ¿Qué valor le da la lambda para que multiplicado por 0 es igual a 7? Ninguno. Porque cualquier valor real multiplicado por 0 va a dar 0. Y no es igual a 7. Por lo tanto, esto es un absurdo. Entonces, ¿se acuerdan en el resumen que habíamos hecho? O sea, que si no se dieron cuenta de analizar cómo son los vectores que hacen el desarrollo, tampoco es el tiempo que pierden, pero hacen el desarrollo, y acaban de sacar la misma conclusión. O sea que pueden haber hecho el ejercicio tranquilamente sin haberse dado cuenta al principio. Si acá hubiera sido menos 3 más 3 es 0, y me quedaba 0 lambda igual a 0, ahí eran infinitas soluciones. Ahí iba a ocurrir que cuando reemplazaba las coordenadas del punto, me daba 0, no distinto de 0. ¿Se entiende? Eso es entonces el concepto de intersección entre recta y plano. Ahora, si nosotros vamos a poner, ya nos adelantamos, pero en el subtítulo que sigue dice, recta paralela a un plano. Recta paralela a un plano. Ya está, ya sabemos que la recta paralela a un plano, ¿se da cuándo? Cuando el producto, el vector normal, cuando el vector, el vector de la recta da 0. No hace falta que no lo expliquemos, porque lo que hemos explicado. El producto escalar da 0, entonces las rectas son paralelas. Además, si P sub 1, que pertenece a la recta, satisfaz la ecuación del plano, entonces la recta está incluida a donde el plano. O si quieren escribirlo de otra forma, la recta es coincidente con el plano. Escribo, igual, tres rayetas, vamos a decir que son coincidentes. coincidentes. O sea que la recta con el plano se toca en todos los puntos de la recta. ¿Cuántos puntos son? Infinitos. Muy bien. Puede que una recta no sea paralela, sea oblicuo, pero también puede ser que sea exactamente perfecta. Claro. O sea que tenemos P de recta paralela a un plano, otro tema, ya bajamos, quería que pase. Resta perpendicular a un plano. Es obvio que si ustedes tienen un plano, imaginemos que es un plano pi, y hay una recta que es perpendicular, esa recta corta el plano y sigue del otro lado. Si es perpendicular al plano, el vector normal del plano, ¿cómo va a ser? El vector N va a ser como? Paralelo al vector que es paralelo a la recta. Eso implica entonces, si R es perpendicular al plano, implica que el vector N como es? Paralelo al vector director. Condición de paralelismo A por D1 más A sobre D1 igual a B sobre D2 igual a C sobre D3. Condición de paralelismo entre dos vectores. Sus componentes homólogas son proporcionales. ¿Por qué? Porque el plano pi tiene la ecuación a X más B y más Z más D igual a 0 y la recta X y Z igual a X 1 y 1 Z1 más lambda por D1 D2 D3. Entonces, las componentes del vector B con las componentes del plano normal, si son paralelas las rectas del plano son perpendiculares. Al revés de esto, si las rectas son paralelas los vectores son perpendiculares. ¿Se entiende eso? ¿Alguien quiere preguntar algo? Pregunte o pregunte para siempre. Obvio que si es perpendicular va a existir un punto. Si alguien se da cuenta que es perpendicular es más vale que la recta en algún momento va a cortar al plano en un punto y van a poder encontrar ese punto de intersección. ¿Cómo haremos para medir el ángulo entre la recta y el plano? ¿Será posible? Este aquí un plano y este aquí una recta. Hacemos un agujerito este es nuestro 3D Hacemos girar ¿Todos observan? ¿Qué ángulo forma esta recta con el plano? Este ángulo este ángulo este ángulo ¿Contra quién medimos el ángulo? Pregunta Contra los ejes No Contra los ejes No Se entiende que si yo tengo un plano y hay una recta como se llamaste recién el lápiz Acá perfora el plano y sigue el otro lado Es obvio que como les dije recién acá hay un montón de formas de determinar cuál sería el ángulo Y bueno lo giro y veo cuál sería la posición Y cuando buscamos distancia de un punto a una recta distancia de un punto a un plano buscamos la mínima distancia acá tenemos que buscar el ángulo mínimo ¿Cuál va a ser el ángulo mínimo? Es que se ve con un plano con otro plano perpendicular al plano perpendicular al plano porque si yo lo voy girando yo voy a poder ir midiendo en ese plano así como lo ven ustedes acá marcarles que acá habría no sé cómo sostenerlo que acá habría un ángulo si yo lo voy girando va a haber diferentes ángulos el menor va a estar ¿dónde? en un plano que es perpendicular al plano dado y que contiene la recta ahí abajo se va a ver el menor ángulo posible entonces ¿qué es lo que tengo que buscar? tengo que pensar que acá entre esto que estoy marcando yo va a existir la posibilidad de apoyar un plano allí de tal forma que ese plano sea perpendicular al plano dado pueda medir entonces el ángulo allí entre la recta y la línea roja ese sería el menor ángulo posible dicho de otra forma podríamos interpretar acá en el dibujo que este plano está definido ¿por quién? por un vector perpendicular al plano por lo tanto entre ese vector perpendicular al plano y la recta de R yo puedo generar otro plano y ese plano ¿cómo va a ser? perpendicular al plano pi entonces ese plano va a cortar al plano pi ahí y ahí voy a tener el menor ángulo posible lo llamemos pi el ángulo comprendido entre la recta y el plano va a ser imaginarnos un plano perpendicular al plano dado que contenga el vector normal y que contenga la recta es obvio que ustedes volviendo al dibujito ahora volvemos acá a esto existe un vector perpendicular acá al plano o no entonces este vector perpendicular con esta recta con el lápiz pueden formar ¿qué cosa? un plano y ese plano va a ser perpendicular al plano dado ahí lo ven entonces el ángulo el ángulo que yo quiero es entre la recta y el papel entre el lápiz que es un lápiz negro en este caso el color es verde pero el lápiz negro entre el lápiz verde y la línea roja es el ángulo que yo quiero pero yo tengo el vector normal y tengo el vector director que forman un ángulo como complementario o sea el ángulo esta recta está definida mediante ¿quién? mediante la dirección de su vector director por lo tanto el vector director con el vector normal del plano forman un ángulo beta y pi es el complemento de eso ¿por qué? porque este vector es perpendicular al plano entonces beta más phi es igual a 90 grados ya tengo que decir que es igual a pi sobre 2 radiales por lo tanto cuando querramos calcular phi ¿qué vamos a hacer? pi sobre 2 menos beta ¿puedo calcular beta? sí porque el ángulo entre n y d o sea que el ángulo entre recto y plano sería primero calcular el ángulo entre n y d entonces beta es igual al arco coseno ¿de quién? el producto n con d producto escalar y el módulo de n y el módulo de d esto es ángulo entre vectores ¿entre qué vectores? escrito eso lo reemplazo acá me da entonces 90 menos ese ángulo pero además ustedes han visto en trigonometría que el seno de 30 es igual al coseno de 60 el coseno de 20 es igual al seno de 70 o sea el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento o sea pongan en la calculadora seno de 20 y fíjense cuánto les da no nos vamos a poner a desarrollar fórmulas nada ponen seno de 20 grados 0,34 ¿cuál es el complemento? el que sumado a él da 90 o sea ponen coseno de 70 como está puesto ahí en la calculadora coseno de 70 es igual 0,34 por lo tanto es lo mismo el seno de un ángulo que el coseno entonces esta fórmula en realidad decía que el coseno de beta es igual a quién a n por d sobre el módulo de n por el módulo de d producto escalar dividido en el módulo y el coseno lo despejamos como arco coseno el coseno de beta es igual al seno de pi ¿por qué? porque pi y beta son complementarios si uno mide 30 el otro mide 60 si uno mide 20 el otro mide 70 entonces el coseno de un ángulo es igual al seno del complemento entonces si yo despejo pi de acá pi va a ser igual al arco seno de n por d dividido en el módulo de n en el módulo de d entonces el ángulo entre recto y plano en vez de sacarlo como el arco coseno del producto escalar de los dos vectores dividido en su módulo lo sacamos como el arco coseno y eso solamente para que ustedes vayan pensando como se van mezclando de fórmulas y bueno me acordaba si el producto escalar era con seno o si el producto escalar era con coseno ahora el ángulo entre vectores siempre es arco coseno pero como yo quiero calcular como yo quiero calcular el complemento del ángulo entre los vectores lo calculo con arco seno entonces el arco seno del producto escalar debido a los módulos me va a dar el ángulo que forman la recta y el plano o sea que yo tengo la ecuación de una recta y un plano y puedo calcular si se cortan o no y donde se cortan además puedo calcular si no son paralelos si son paralelos el ángulo es de cero grados entre la recta y el plano o entre el vector normal y el vector director el ángulo es de 90 grados si la recta con el plano va a ser paralelo forman cero grados ¿está claro? bien no hace falta que demostremos nada solamente poner un ejemplo y se van a ver seguimos con los ejemplos del libro dice encontrar el ángulo entre las rectas el ejemplo vamos a hacer acá nomás en la hoja la hoja digo yo en el pizarrón como ejemplo tenemos encontrar el ángulo entre las rectas la recta f dice x más 2 sobre 3 igual a y sobre menos 1 igual a z menos 4 sobre 2 obviamente que el plano se llame como se llame dice 2x más 3y menos z más 11 igual a 0 esto es directamente sacar las componentes vector director 3 menos 1 2 2 3 menos 1 y menos 1 y ¿qué hacemos? que pi el ángulo pi entre la recta y el plano igual al arco seno y ustedes pueden escribir también seno a la menos 1 el producto escalar de los vectores 3 menos 1 2 me tengo que fijar que todo esto cumple la estructura de la ecuación simétrica de las ecuaciones simétricas x y z el punto de menos 2 0 y 4 y acá 3 menos 1 y 2 entonces ¿por quién el producto escalar? por 2 3 menos 1 2 3 y menos 1 todo sobre el módulo de los vectores o sea la raíz cuadrada es 3 al cuadrado es 9 más 1 es 1 es 4 es 1 2 al cuadrado es 4 y la otra 2 al cuadrado es 4 más 3 al cuadrado es 9 más 1 es 1 entonces tenemos raíz de 14 por raíz de 14 es 14 seno a la menos 1 de 14 en el denominador y acá tenemos 3 por 2 son 6 menos 1 por 3 es menos 3 y 2 por menos 1 es menos 2 6 menos 5 es 1 el arco seno de un catorce agus arco seno de 1 sobre catorce que me da 4 grados 5 minutos 46 segundos redondeado 4 grados 5 minutos 46 segundos aquí será todo tampoco te vamos a dar un ejercicio así en ningún momento para que practiquen sí pero para rendir bueno será un ejemplo así combinado como eso de este ángulo que tiene varias voy a sacar la foto a todo el pizarro y alguno le puede servir tal vez para poder trabajar luego la parte práctica y obviamente la teoría esto si lo grafican si van al graficador y hacen ustedes la tarea de hacerlo ustedes tranquilos poner las ecuaciones y todo lo demás en 3D si lo empiezan a rotar van a ver entonces que el ángulo es muy pequeño y aprovechan y buscan que cosa la intersección entre la recta y el plano y a ver si pueden determinar donde es la intersección y cuando ustedes lo van a graficar ¿ya o qué? ¿y ahora? ¿a qué grupo está mandando las fotos? ¡uy! ¿a qué se lo mande? ¿a qué se lo mande? a cualquiera a los de electrónica se los está mandando la borré la primera la tendría que borrar la primera ya la borré la anterior están los dos grupos juntos o sea pegados uno al lado del otro estará pifiendo el grupo y si la anterior no salió se la mande a los de electrónica y a los de electrónica la borré así que mañana cuando le dé clase a los de electrónica la debe tener en la galería a la que eliminó a ver cogemos la galería está fresco ahora para estar en la galería imágenes compartir whatsapp ángeles civil ahí está la anterior ¿sí? bueno yo aprovecho para ver whatsapp 400 mil millones de mensajes aparte de que ustedes ¿por qué? porque ahora con esta modalidad de la virtualidad tengo grupos con los de profesora de matemática grupos con los de doblar que son 150 entonces el miércoles pasado tomé estentes al anterior de este miércoles parcial forma virtual entonces me enviaron las fotos al correo ante la ansiedad que tienen los alumnos no sé si es por la cuarentena a los 10 minutos volvían a mandar la foto del examen porque no estaban seguros y para completarla pasaban dos o tres minutos y me mandaban el whatsapp pero que no sé si les llegó la foto que mandé por el correo o las dudas se la mandó por el whatsapp entonces el teléfono estaba hirviendo porque entraban cada correo que entraba sonaba al celular cada whatsapp que entraba sonaba al celular entonces cuando terminó el día la mañana tenía 150 correos con 350 fotos y en el whatsapp tenía algo así como 70 80 whatsapp con 70 80 fotos ya no entraba más nada ni la memoria ni nada por el estilo y todos los días se van publicando a cualquier hora 6 de la mañana a las 3 de la tarde a las 2 de la mañana a cualquier hora aparece uno mandando el profe yo en tal cosa me equivoqué me consideran el examen porque yo no le puse el signo menos no se dan un día lo hermoso que hay que trabajar en el hospital estoy casi 16 horas sentado frente en la máquina bueno no hay que quejarse estamos sanos preguntas no tienen prego muy bien entonces vamos a ver distancia de un punto a una recta en el retres y acá ojo porque es donde se confunde distancia de un punto a una recta en el plano tiene una fórmula hay otra fórmula muy parecida de distancia de un punto a un plano y ahora tenemos la distancia de un punto a una recta pero en R13 tiene otra fórmula que nada que ver entonces hay que tener cuidado después porque cuando tienen que hacer los ejercicios por ahí se empiezan a confundir en vez de escribir la ecuación de una recta escribir la ecuación de un plano en vez de calcular una distancia una determinada cosa calcular otra cosa entonces vamos a poner ahora distancia de un punto a una recta y de lo que está vamos a doblar mirar obvio que nuestro sistema de f coordenadas partecianos x y z una recta que está en el espacio obviamente que está en ese plano un punto que está en el espacio y ese punto 1 tiene coordenadas x 1 y 1 y z 1 y la recta tiene un vector paralelo la recta es paralela al vector y el vector obviamente es un vector de que tiene componentes de 1 de 2 y de 3 entonces tenemos que calcular la distancia de un punto a una recta entonces imaginen que este es el punto y acá hay una recta ¿eh? ¿cuántas distancias hay infinitas? ¿cuál vamos a buscar? la menor de todas las distancias que esté sobre una dirección perpendicular a la recta o sea imaginariamente lo podemos ver acá en 3D este segmento ¿cómo es? perpendicular a la recta este punto sí pertenece a la recta y a este segmento que uno con el punto y en el espacio habrá 90 grados no significa que acá en el dibujo tienen que tener 90 grados entonces ¿qué es la distancia que queremos calcular? la distancia D o sea el vector el vector le vamos a llamar a no confundir D con D la distancia del punto P1 al punto PQ o sea segmento P1Q o PQ1 es la distancia que queremos nosotros pero la recta está definida mediante un punto vamos a empezar a discutir no vamos a discutir nada la recta puede ser X YZ igual contiene el punto X0 Y0 YZ0 más lambda por el vector A A1 A2 A3 porque el vector para la recta es A el punto X0 Y0 YZ0 YZ0 tienes un punto de la recta esto es P0 X0 Y0 Z0 punto pertenece a la recta este punto no pertenece a la recta este punto al cual yo quiero calcular la distancia ¿qué hacemos? un vector P0 P1 entonces decimos este vector P0 P1 forma un ángulo alfa con la recta R ¿está bien? pero la recta R es paralela al vector A por lo tanto si yo traigo este vector P0 P1 paralelo y lo pongo en el origen de coordenadas voy a tener este vector que es paralelo a este vector o sea que el ángulo alfa S es el mismo ángulo que hay acá entre los vectores ¿se entiende? ¿no? o sea que si yo tengo el vector P0 P1 y tengo el vector A entre los dos el ángulo alfa es el mismo por lo tanto yo tengo el ángulo ¿por qué? porque si tengo dos vectores tengo el ángulo si yo quiero calcular la distancia que esta que es el cateto opuesto porque acá hemos armado un triángulo en el espacio y en ese triángulo que hay 90 grados acá este es el cateto opuesto alfa por lo tanto el seno de alfa es igual al cateto opuesto que es la distancia yo quiero calcular dividido en el módulo del P0 P1 por lo tanto este pasa multiplicando entonces la distancia de va a ser igual al módulo del P0 P1 por el seno de alfa cosa que P0 P1 no lo tengo porque tengo las coordenadas del punto porque me dan la ecuación de la recta pasa por este punto tengo sus coordenadas tengo las coordenadas de X1 y 1 Z1 porque es la que me dicen que calcula la distancia de este punto a la recta entonces me dan las coordenadas del punto puedo generar el vector 3,0, P1 puedo calcular alfa porque yo tengo los dos vectores hago largo coseno y calculo el alfa entonces le calculo el seno de ese ángulo lo multiplico con el vector de esta y tengo la distancia pero como nosotros somos así de complicados vamos a hacer otra cosa ¿a dónde vimos módulo P0 P1 por el seno de alfa en un producto vectorial o sea recordando que el producto vectorial entre A por P0 P1 módulo el módulo del producto vectorial el igual al módulo de A por el módulo de P0 P1 ¿por quién más? por el seno de alfa ¿se acuerdan? producto vectorial entre este vector y este vector ¿de dónde vector? cuyo módulo se calculaba también como el producto de los módulos por el seno del ángulo A el producto escalar eran los módulos por el coseno ¿quién es P0 P1? es la distancia que yo quiero calcular por lo tanto este módulo que está multiplicando ¿qué va a pasar? va a pasar dividiendo entonces le cambiamos la recta de posición le llamamos X Y Z igual a X 0 Y 0 Z 0 más lambda por el vector A Listo me llega la misma profesora que está borrando su dedo se va a enojar a lambda por el vector A que tiene componente A1 A2 A3 bien volviendo al vector ¿qué hago con esto lo que estamos explicando? pasa bien o sea el módulo de A por P0 P1 dividido en el módulo de A es igual a ¿qué? el módulo de P0 P1 por el seno de A apretado que es igual a la distancia de A o sea lo ponemos acá ¿cómo calculamos la distancia? bueno sacamos la componente del vector A le calculamos su módulo con el vector A y el vector P0 P1 que es con las coordenadas de los dos en el vector hago el producto de escalar IJK las coordenadas saco el módulo de ese vector y lo divido en el módulo del vector A y con eso calculamos la distancia que hay del punto a la recta medida en forma perpendicular ¿estamos de acuerdo? siempre vamos a medir en forma perpendicular o sea que tenemos una recta aquí queremos calcular la distancia de este punto a la recta tiene que haber acá que coincide un segmento perpendicular generamos un vector entonces el vector P0 P1 y el vector de la recta que tiene esta dirección de la misma recta hacemos el producto vectorial entre los dos descalculamos el módulo lo dividimos en el módulo de ese vector cosa que en alguna aplicación va a ser muy útil saber estos conceptos por supuesto vamos a ver el ejemplo punto A 1, 2, 4 calcular la distancia el punto A que dice que 1, 2, 4 a la recta x y z 1, 2, 3 más lambda por el vector que tiene la dirección 1, 1 menos 2 entonces pensamos vamos a generar el vector P0 P1 pongo a 100 P1 menos P0 no importa cuál es cuál porque si el vector tiene una dirección otra dirección el producto vectorial es el mismo o sea va a cambiar de signo pero el módulo que es lo que yo necesito va a ser el mismo entonces este P0 era el punto de la recta o sea el extremo menos origen esto sería P1 y el sería P0 1 menos 1 0 2 menos menos 2 o sea 2 más 2 4 y 4 menos 3 1 el vector que da la dirección el vector A tiene componentes 1 1 y menos 2 entonces con eso hacemos el producto el producto vectorial AP0 AP0 P1 es IJK las coordenadas de uno de los dos adquiere lo mismo 0 0 4 1 0 1 menos 2 si ustedes invierten esto recuerden que lo que va a cambiar es va a ser el vector opuesto porque el producto vectorial de dos vectores da un vector perpendicular al plano entrante o saliente pero el módulo va a ser el mismo la dirección va a ser la misma es que no importa el orden que lo coloca para el vector I para el verso I tenemos menos 8 menos 1 menos 9 para J contra de una 1 menos 0 o sea 1 para K 0 menos 4 4 por 1 es 4 menos 4 ese es el vector resultado el producto vectorial el módulo el módulo de A por P 0 el producto vectorial es la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más 1 al cuadrado más 4 al cuadrado ¿qué tenemos que sacar también? el módulo del vector A raíz cuadrada de 1 al cuadrado 1 más 1 al cuadrado 1 más 4 al cuadrado 4 entonces fíjate las cuentas 82 más 16 98 raíz cuadrada 1 más 1 2 más 4 es un 6 raíz cuadrada entonces con esos datos la distancia va a ser igual el módulo del producto vectorial que es raíz cuadrada de 98 sobre la raíz cuadrada de 60 así de sencillo bueno no tengo la respuesta acá así que la idea es que si ustedes grafican y van a un graficador y hacen todo eso raíz cuadrada de 98 raíz cuadrada de 96 que es aproximadamente 4,04 es aproximadamente 4,04 valor aproximado solamente para que vean son cuatro unidades y que cuando ustedes puedan teniendo en el graficador el punto y la recta teniendo el punto y la recta que ustedes lo puedan girar de tal forma que cuando quede frente a ustedes en una posición perpendicular van a poder observar en algún momento van a girar y la recta va a parecer que el punto está sobre la recta girado 90 grados eso van a tener ahí la verdadera magnitud entre el punto y la recta ¿no es cierto? y esa distancia en la escala que están midiendo se va a poder apreciar si es aproximadamente el valor es si algún número se equivocara bueno va a dar cualquier cosa y ahí capaz que quede 4,4,4 y la 7,3 y ahí me parece que la escala no coincide no son cuatro unidades esa es la idea por lo menos entonces ¿es cierto el dibujo ahí? sí eso es distancia de un punto a una recta de la recta les voy aclarando que los profesores dan ejercicio así pero no es el examen no es el examen vean que es la forma dicen si la distancia de un punto una recta vale raíz de 98 sobre raíz de 6 ¿cuál es la coordenada en i? entonces le dan acá una coordenada que llaman h, i, x no le dan este valor es una incógnita entonces reemplazan ese incógnita resuelven toda la situación igualando ese valor de distancia tienen que hacer un trabajo de saber la fórmula aplicarla pero la incógnita al otro lado no es la distancia de la semana calcular sino que al darle la distancia como dato ustedes tienen que despejar una variable algo le voy aclarando que no todo es siempre en matemáticas hacer unas cosas sencillas pica la fórmula cuando vamos a hacer el ejercicio se la damos vuelta la información y le pedimos algo implícito la idea es no joderle la vida a nadie sino que entender nosotros verificar si ustedes entendieron entendieron de que se trata van a poder mirar desde cualquier punto de vista van a poder despejar van a poder plantear fórmulas y decir de acá lo despejo eso es lo que hace falta que hagan ustedes por eso una de las cosas que hay que hacer son los ejercicios en el libro no solamente la guía que le da la guía que le da el profesor es muy cortita y muy escuelta no porque esté mal no porque sea demasiado liberada sino porque no hay tiempo una hora y media por semana ante la cantidad de ejercicios diferentes que hay entonces ustedes tienen que practicar muchos ejercicios para poder llegar a buen término bien ¿qué podría pasar? que la unidad no puede ser nunca cero la unidad no puede ser cero porque la división por cero no existe y el módulo de un vector que me dé cero significa que el vector sería el vector nulo no podría dar ninguna dirección pero podría dar la dirección la distancia cero si podría ser que el punto pertenezca a la recta o sea las coordenadas de este punto x y z se verifiquen en esta ecuación porque está lambda ¿sí? pero la ecuación paramétrica o la simétrica verifican que el punto se satisface en la recta o sea el punto está sobre la recta capaz que no se dan cuenta cuando calculan la distancia le da cero ¿y qué pasó? porque da cero y da cero porque si el punto p sub 1 está sobre la recta el vector p cero p uno en vez de este vector va a ser un vector que tiene la misma dirección que el vector a si los vectores son paralelos módulo por módulo el seno del ángulo y si el ángulo es de cero grado el seno de cero es cero todo esto me va a dar cero y si ese numerador da cero la distancia va a dar cero ¿seguna distancia da cero? ¿por qué? porque el punto que yo les pedí que calculen la distancia de un punto de una recta resulta que el punto está sobre la recta entonces su distancia va a dar cero sería el único caso atípico caso particular ¿cómo se dan cuenta? bueno si le guío cero dicen oh aquí busqué en algún lado pues está bien tiene que dar cero ahora si tiene que dar cero voy a dar una ecuación me fijo a ver pongo las ecuaciones X, Y, Z la ecuación simétrica es más fácil reemplazo las coordenadas del punto y me fijo si se verifica el punto exterior el punto exterior que teoría es exterior satisface las ecuaciones de la recta entonces el punto pertenece a la recta por eso la distancia es nula o sea la distancia es cero no puede ser negativo en los otros casos ponemos el valor absoluto porque la distancia siempre es positiva pero nosotros ya sabemos que el módulo del producto vectorial es la raíz cuadrada de las componentes de la cuadrada o sea no hay forma de negativo siempre es la raíz positiva el módulo del vectorial es la raíz positiva o sea que no hace falta colocarle módulo simplemente el valor que nos dé va a ser positivo tiene que dar positivo entonces lo peor que puede pasar o lo mejor es que la distancia sea cero porque el punto pertenece a la recta si la parte es la recta la distancia es nula se puede verificar si se puede verificar se puede comprobar la otra parte que si no da como les dije recién que no da cero da un valor determinado en si ustedes hacen el gráfico el papel en perspectiva estamos acostumbrados a hacer una hoja cuadriculada no vamos a poder determinar esa distancia ¿por qué no? y no podemos determinarla porque la perspectiva de engaño es vista entonces por ahí a ustedes les aparece una distancia que parece pequeñita pero girado es en el plano de distancia es mucho mayor entonces siempre lo que vean ustedes no va a ser la realidad puede ser mayor e incluso puede ser menor esa generalmente esa distancia para poder ver tengo que ver en verdadera magnitud ¿qué significa verdadera magnitud? que esté sobre un plano que sea paralelo al plano que ustedes también o sea si yo imagino acá una resta imagino acá una recta esa recta que se corta en el punto Q con la otra recta pertenece a un plano esta recta este es el punto acá extremo como ponerlo acá al punto yo busco entonces la intercesión si ustedes lo tienen de esta forma no aprecian cuál es la longitud hasta que yo con el graficador ¿qué hago? empiezo a ponerlo y el plano que genera esto el plano que genera la perpendicular en realidad en el espacio está vacío o así en cualquier posición yo cuando empiezo a girar lo que voy a hacer es tratar de ponerlo al plano donde apoyan estas dos la mente y la recta perfectamente perpendicular a mí no importa si giro o no giro esta distancia va a ser real la que esté justo frente a un plano de ustedes esa va a ser la forma de obtener o tratar de visualizar porque esta perspectiva nos engaña lo que ustedes ven allí esa distancia que hay allí no es real esta distancia no es real porque cuando giramos la distancia es mucho mayor bien inclusive podría estar de punto y ustedes no verían porque verían el punto como si estuviera en la red y ah la distancia va al cero no y empiezo a girar y me di cuenta que el punto no está contendido en la red entonces esto también lo puede lograr con el graficador o sea que nosotros sin esos elementos nos cuesta un poco eso lleva mucho tiempo el hecho de sentarse abrir el graficador y por eso hacer todas esas cuestiones lleva su su tiempo yo no descarto que en algún momento voy a sentar voy a armar algo con el graficador ustedes vayan adelantándolo no le ponemos mucho interés nosotros porque esto que enseñemos si es que lo enseñamos no lo podemos evaluar estamos en la universidad del siglo XXI en Europa en otro lado donde yo puedo cada alumno ver si maneja los elementos informáticos en este caso no va a ser posible así que no perdemos el tiempo en eso pero ustedes sigan el tiempo estudiando practicando tratando de entenderlo solamente para que lo entiendan y vean que lo que están calculando está bien entonces eso les va a dar mayor seguridad en el cálculo y eso les va a permitir a ustedes mejorar mejorar su su aprendizaje bueno esto fue cortito lo vamos a enviar ahora si vamos a tratar de enviárselo al grupo que corresponde o sea al que va a decidir esta virtualidad nos está permitiendo trabajar de otra forma a no sé si vieron comenté yo lo de los videos estos que ustedes pueden ver en youtube de estas clases no recuerdo cuáles son todas las que están grabadas yo me trataba de recuperarlas para armarme yo un archivo pero además yo tengo un canal de youtube de Juan Páez que voy levantando todos los videos todos los días de todas las maneras de clase en el profesorado en la un lab donde ahí vamos a tener unos 100 videitos de media hora cada uno 35 minutos entonces hay mucho de esta temática está también en ella así que ahí está que cada tema ustedes lo ideal es si no se los dije yo ya no me acuerdo repito tanto las cosas es que entren al canal y se suscriban para que cada vez que aparezca algo les avise yo creo que esta idea y de ahí me transformo yo en un youtuber más bueno ese es el la idea que estas clases les permitan así como ustedes buscan otros videos de otros profesores que les sirve para aprender los videos míos no porque sean mejores o peores que otros sino porque son con los que ustedes tienen que rendir de la forma que yo enseño de la forma que ustedes aprenden y les va a ser más sencillo en cualquier momento entrar a youtube buscar el canal y se fijan en toda la temática cuál es el que están buscando ustedes porque lo que yo enseño en álgebra acá es lo mismo que enseño en matemáticas geometría yo la otra vez vi uno sobre la altura de un cono y no la he entendido nada está muy bien cuando vean análisis matemático ahí van a poder empezar a ver algunas cosas que es lo que estoy dando en análisis uno de dos del profesorado que es la aplicación de las derivadas que es calcular optimizar una figura optimizar volumen de superficie ya lo van a entender esto no es para que vean ahora todos los videos pero en algún momento van a ver problemas de optimización que son de máximos y mínimos después que ustedes terminen de ver derivadas con las aplicaciones de derivadas van a poder ver cosas que ahora obviamente no entienden igual que en el análisis yo estoy dando integrales integrales es algo que ustedes todavía no han visto pero cuando llegue el momento les va a servir mucho para estudiar los métodos de integración porque yo doy más métodos en el profesorado de matemática que los que ven ustedes en quien diría pero bueno no es para que se la den a ver cualquier video como dice Lucas sino que es según el tema que vean lo que corresponde a recta plano vectores matrices determinante matriz inversa y muchos temas de análisis matemático más allá del profesor de ustedes quedo yo en análisis en el profesorado y en la mular también algo de matemática entre matemática 2 y matemática 3 tiene un poco de álgebra y un poco de análisis bueno no tengo más vamos a hacer vamos a hacer muy largo para que desarrollemos 5 minutos 5 minutos entonces vamos a continuar con posiciones relativas de 2 rectas en el espacio una clase más terminamos recto bueno alguna pregunta algo que opinar algo de que quejarse quiere mandar un saludito nada algo para el examen ¿profe? ¿nos puede dar un ejercicio para que lo resolvamos nosotros así como el de cubo del otro día? sí en este mismo momento acá lo describí del mismo libro no está en la guía este ejercicio en la guía que le plantea el profesor pero sí está en este libro que usamos de de Cossack Pastorelli Bordonega tiene muchos ejercicios de aplicación y antes de eso le previso un profe vamos a hacer el método del examen porque la clase anterior está tarde por problemas de internet el método del examen va a ser parecido al de análisis parecido al de física o sea le vamos a dar los ejercicios a través de un formulario y de múltiples opciones pero ustedes para elegir las opciones tienen que desarrollar el ejercicio y después mandarnos las fotos que justifiquen no fundamente la respuesta que han hecho el formulario les devuelve una nota ¿qué quiere decir? dice hizo 6 de 10 sobre 10 sacó un 6 y estaría aprobado pero resulta que cuando veo la foto y veo cómo lo desarrollaron no coincide lo que ustedes desarrollaron con la opción que eligieron no está no llegaron bien al resultado entonces obviamente que se anota el formulario es ficticia hasta que se verifique con la fotografía el JTP vea si realmente llegó con el corresponde pero es así le vamos a dar supongan hacer tantos ejercicios cuatro ejercicios una hora en esa hora ustedes quieren conocer los ejercicios en cambio el examen teórico de álgebra va a ser también un formulario con múltiples opciones pero no hay que desarrollar nada el salto va a ser cortito mucho menos tiempo como decimos hacer un trámite leer y elegir la opción correcta si la distancia en un punto una recta me da cero ¿qué significa? que es vector nulo que es tal cosa tal otro ustedes pensarán y pondrán la respuesta que corresponde ¿estamos de acuerdo? eso en el caso es teórico ¿no? el práctico tiene que desarrollar y tiene que fundamentar el desarrollo ese tal vez sea un poquito más difícil el examen por la ventaja que tienen ustedes que es un examen libro abierto nadie lo está controlando si tienen el libro al lado o sea que van a tener todas las fórmulas todos los apuntes toda disposición van a tener que resolver pero no puedo estar en cada uno de las casas como el FBI monitoreando todo lo que hace entonces ante la facilidad que van a tener también el ejercicio tenga un poquito más de grado de dificultad que en lo presencial pero tampoco va a ser tan difícil y va a estar ajustado al tiempo que nosotros creemos que les llevaría si uno sabe el ejercicio resolverlo o sea que si a mí me dan el ejercicio me pongo a resolver y demoró dos minutos bueno le daremos 6, 7, 8 minutos a ustedes para resolver un poco más siempre o sea mucho más tiempo del que obviamente el profesor lo hace y sabe cómo hacerlo y lo supo obviamente por eso es que se han hecho algunos simulacros para establecer esto en general lo que yo he tomado en un lar más lo que hemos tomado ya en análisis en física y en otras materias más del 70-80% viene aprobado o sea que es fácil ¿por qué? por esto de la virtualidad es que no podemos estar al lado de ustedes controlando cómo lo hacen bien vamos con el ejercicio el ejercicio dice desde el plano pi desde el plano pi que vale k-2 por x más i menos z más uno igual a cero y la recta r no me perdí x y z igual 6-2 p más delante por 2 1-4 entonces entonces no es nada de r perdón r del plano pi y la recta r calcular k-t k t serían las dos incógnitas parece k-2 la recta tiene la componente del punto en t ¿para qué? calcular k-t ¿para qué? la intersección de la recta con el plano pi sea el punto 2-0 1 y el problema es el 2-48 y la respuesta dice que k tiene que valer 2 y t tiene que valer menos 7 o sea a eso tienen que llegar sería muy bueno que se pongan ustedes a tratar de resolver intersección de recta y plano ya hemos visto sí del libro Cossack nociones de geometría analítica y álgebra lineal de Ana María Cossack Sonia Pastorelli y Pedro Bardanega perfecto bueno a trabajar que tengan un buen fin de semana nos estamos a ver el martes no tenemos física no me acuerdo si les dije no debido a que que tenemos mesa de examen final de forma virtual entonces vamos a estar todos los profesores de física tomando ese examen el lunes yo tengo mesa de álgebra así que este el lunes no hay problema pero el martes tengo a la tarde mesa de examen final así que no vamos a tener clases de libro es obvio que no vamos a tener y la otra semana ya sí pero la otra semana en vez de las 6 de la tarde ya les me avisaron va a ser a las 6 y media de la tarde vamos a correr media hora porque los de electromecánica van a tener este vamos a separar de nuevo el grupo como estaba original porque la otra profesora los necesita los alumnos para evaluar los dos martes consecutivos bueno si no hay nada más para preguntar nos vemos el jueves de la semana que viene de nuevo con alguien sin alguna duda no duden en preguntar de mandarnos un whatsapp o un correo si es práctico si no no si es práctico este y si siguen con duda consulten al médico muy bien nos vemos la semana que viene ha sido aquí chao chicos chao 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 nos vemos tenemos suerte por tercer pie y estudien chao 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 chao